Y usted sea, yo sé cómo piensa usted, pero usted sea sincero porque aquí estamos hablando a la gente de frente. ¿Qué clase de oposición tenemos cuando en las dos ocasiones que podíamos dar un golpe encima de la mesa de Sánchez y las dos le han apoyado? En el caso de los fondos europeos absteniéndose y ahora en este caso votando que sigue un diputado. ¿Usted cree que esto es normal? No, no, perdón, no es normal, pero es que hay una cosa infinitamente peor, que es precisamente la razón por la cual el sátrapa va a continuar hasta el año 24. El tema de Castilla y León se ha puesto en estas últimas 24 horas de una manera gravísima, tan grave, tan grave, que el hundimiento del PP es tan grande que el PSOE puede sacar más escaños que el PP. Por otro lado... Bueno, pero eso ya lo hablaremos mañana. Esta es la clave, porque, mire, si el domingo por la noche... Eso, don Roberto, vamos a hablarlo mañana a largo entendido en ese programa especial que vamos a hacer desde las 8 de la tarde hasta las 12, donde también estará nuestro querido don Roberto Senteri. Es que la oposición que tenemos es la que ha permitido eso. Y si el señor Casado el domingo por la noche no dimite y pone en su lugar a Isabel Díaz Ayuso, España se va por la fregadera. Pero eso no tiene nada que ver con el tema de la... Pero ya, me has preguntado que qué pensaba de la oposición que tenemos. Casado se tiene que ir. Casado ha hundido al PP y va a hundir a España. Y no se va a querer ir. Habrá que echarlo a patadas.